A nos sentar ando en el cojito, unas mamas lindas, unos tacos por ahí, una amiga de los hijas, la mamita, y a llegar a comprar para compartir mañana, las señorías, recordar que la fiesta, donde no las sigue, desde el chingamento, los maestros, del tiempo de otra sierra, los escenarios del campo, la libertad de música, la libertad de sangra, cuando estén fuera, nos invitamos a venirla, a bailar, un ratito, ¿verdad?, nos recuerda que esta fiesta está hecho a todos y cada uno de ustedes, que hoy nos acompaña a todos y a todas las personas que han disfrutado y coalescido en su momento, que hoy, pues, estamos presentando el partido de alegría, y nos vamos a hacer, entonces, recuerden que para los instantes estarán de vuelta, estarán de vuelta en su segunda presentación, los rádicos de Guadalajara, así que aquí estamos, para todos los ochones, que hoy nos están presentando a nosotros, para los instantes, estarán de vuelta.